Muy pero que muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito Estamos en la reacción de Robledo, Lalo Brad, Obi on the Drums, Omar Monte y Alex Martini Dime Bebesita Remix Ya sabéis que lo pegó super fuerte, yo también subí la reacción a Dime Bebesita Normal Y fue un vídeo que la verdad me encantó grabarlo y me encantó subirlo Porque a la hora de subirlo tuve un montón de feedback de la canción y directamente no paraba de escucharla Dime Bebesita tiene 20 millones de reproducciones en Spotify o más creo y 11 millones en Youtube Fue un hit y es un hit en su momento, así que vamos a ver como sale el remix Ya sabéis, ponedme top 5 de canciones de Robledo si os sale por ahí, vale En comentarios, ponedlos por ahí a fuego Y bueno, ahora mismo estamos en directito en Twitch, esto es una reacción sacada del directo de Twitch Y nada, por aquí tenéis el chat que os va a pegar unos saluditos y todas esas cositas Y nada, un besito a todos chavales, espero que os guste el videito Like, suscribiros, agradeceros si sois nuevos y nada, vamos a ello Vamos a intentar no pararla mucho, pero pararla en el momento en el que yo me quede loco, vale Sinceramente, 1, 2 y 3 El olor de tu piel se quedó en mi cama Hay algo de mí que siempre te llama Vale Vale Mejor intro imposible Personalmente, mejor intro imposible Vale ¿Por qué? O sea, ¿por qué produces y por qué cantas? En plan, ¿en qué momento pasas de producir un tema? Como, yo que sé, Pablo Londra, mi primo, también se lo ha producido, ¿vale? O sea, un montón de gente, súper famosa A Noel Karol G ¿Y en qué momento dice? No, es que además de producir también voy a cantar Porque soy dios ¿Y canta bien? Bueno, canta bien, no se sabe si canta bien Porque en esta era, pues, tú me entiendes, ¿no? Pero, canta bien, tío Eh, no sé, buena lírica Me mola, tío Eh, 70 viewers, chavales Os la estoy pasando, la verdad Efectivamente, ahora tiene que venir estribillo Chavales, por ahora yo creo que el remix se parte toda, ¿eh? Se parte toda, sinceramente Ahora se parte toda Vamos a ver qué tal es el estribillo Se me va a parecer el remix de otro trago No sé por qué Pero se me va a parecer el remix Os lo prometo de otro trago Por la cara, ¿vale? Por la cara Os parecerá totalmente por la cara Pero, literalmente, se me parece el remix de otro trago Por la cara La verdad, el videoclip se ve espectacular No sé en qué calidad lo han subido Pero esto se ve flamante Vale, Lalo Brat es el que más intriga tengo, ¿vale? Porque no sé qué puedo hacer Lalo Brat Sinceramente, chavales Casi 80 viewers en Twitch Se me caen los huevos Nueva parte ¿Cómo? No, esto sí que no lo me lo esperaba ni de coña Bro, nueva parte suya Que esto nunca lo hacen en un remix Realmente esto es lo que merece la pena ¿Puedo silenciar el móvil? Que se caiga una puta vez ¿Dónde vas? Con los discos de oro en el agua, tío Que se te van a mojar, tío Discos de platino y discos de oro, tío No me mojes eso, cojones Buena parte Muy buena parte de Robledo Muy buena parte Extremadamente buena parte de Robledo La verdad Muy pero que muy buena parte O sea, sinceramente Es espectacular esta parte, ¿eh? Lalo Brad es un estilo totalmente diferente, ¿vale? Lalo Brad, su cabeza no sé cómo funciona Pero mirad cómo viste Y mirad los flows que pillan las canciones, ¿vale? Es un hombre que yo creo que O va fumadísimo todo el rato O sinceramente Su mente es una obra maestra Sinceramente Esta parte yo la hubiera hecho un poquito más baja, tío Le ha quedado como muy alto y muy forzado, tío Joder Más falleo ahí O sea, yo sinceramente Hubiera echado un poquito la parte más baja, ¿no? En plan Porque ha ido súper alto En plan Arriba España, literal ¡Oh! ¡Sí, sí! Esta parte La última parte Sí que la he clavado O sea Aquí la he clavado fuerte Aquí la he clavado fuerte Esta parte sí que me ha gustado Porque ha cogido mucho flow Y eso Vamos a ver Que creo que viene Obvio en The Drums Tengo miedo ¡Oh! 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 Vamos, tío Porque me encanta Porque Obvio en The Drums En sí Nunca ha cantado O si ha hecho bastantes canciones Ya en realidad Que yo he reaccionado algunas Creo en el canal Las tengo reaccionada Y sinceramente Que cante Es algo que me apasiona Porque significa Que una persona Puede llegar a hacer Todos los ámbitos Que hay en su vida Cantar Producir No sé si se irá a ópera Ahora o lo que sea ¿Vale? Pero literalmente Se nota que el chaval Sabe hacer de todo Es impresionante Chavales Viene el king ¿Vale? Viene el rey De este mundo Nunca me ha subido la historia Pero ojalá me suba algún día Eh... Viene Omar Montes Eh... Viene el que se ríe De todo el mundo a la cara Eh... Etcétera ¿Vale? Eh... Es que ¿De dónde viene, tío? ¿De dónde viene Omar Montes realmente? ¿Sabéis de dónde viene este hombre? Porque es que literalmente Canta bien Canta Exageradamente bien O sea Bastante bien Y literalmente viene de no sé No sé de dónde ha empezado a cantar Pero mola bastante ¡Oh! ¡Oh! Me mola porque ha cogido la parte de Robledo La ha transformado un poquito Ha hecho ahí un poquito de movimiento fresco Y la se me saca bien O sea Guay Perfecto ¡Oh! ¿Cómo? Espera, espera Que no me he enterado de la entrada de Obby on the drums ¿Vale? O sea Bastante guapa la parte de Omar Montes ¿Vale? Corta He de decirlo Es bastante corta Demasiado corta de hecho Pero bueno Vamos a ver Me mola porque se está grabando Si os dais cuenta Se está grabando con el móvil O con una cámara Pero en plan Se ve el aro de luz aquí Me mola tío Me mola ¡Qué guapo! Reaccionar a la nueva de Moraz Para todos los que estén viendo este vídeo Que también os interese Moraz Mañana a la una del mediodía Saca su videoclip Yo sobre las tres Cuatro por ahí Cuando lo grabe Lo tendré ¿Vale? Buen flow Buen flow Este último ha sido un muy buen flow Que la verdad lo pega bastante Me gusta Me gusta este último flow Y ya os lo he dicho ¿Vale? Yo con Obby on the drums Literalmente me quito el sombrero Porque es impresionante Aún Muchísimas gracias por ese follow ¡Oh! Me molaría un estribillo conjunto Porque creo que lo que queda Van a ser todo el rato estribillo Estribillo, estribillo, estribillo Estribillo Pero me molaría un estribillo conjunto De los cuatro ¿Vale? Un estribillo conjunto de dos Y otro estribillo conjunto de dos No sé O sea What the fuck Me encantaría muchísimo Por cierto El que acaba de poner el comentario De su directo Por favor Que un modelador que tenga por aquí Lo borre Porque es que es impresionante Como más dije ¡PAM! ¡Que te voy a romper la cabeza! Por cierto El que ha producido esto Tiene que ser Dios Porque para juntar estas voces Joder Para juntar estas voces Bastante jodido Me encanta la verdad Chavales Por el chat Por favor Número de esta canción O sea Número Nota ¿Vale? Nota Por favor Nota esta canción Todo el mundo en el chat Sergi Muchísimas gracias por ese follow De verdad Se te agradece muchísimo Tío Chavales Todo el mundo ahora mismo Por favor Una notita De lo que ha pasado por aquí 7 8 7 3 Un 3 En plan Un 3 Papasito Muchísimas gracias por ese follow De verdad 4 6 8 y medio Reacción a Flowmax 8 1000 No 10.000 2 7 8 9 10 Bueno A ver Yo mi nota ahora la digo ¿Vale? Pero bueno Está bien Qué guapa tío Me mola en sí el videoclip Porque es algo que no te espera Me mola bastante Y bueno señores Hasta aquí ha sido La reacción Yo me he quedado bastante loco Sinceramente casi que no puedo hablar Porque me parece un buen tema De hecho muy buen tema Seguramente explote ¿Vale? No os lo voy a engañar Seguramente explote Seguramente Mañana tengas un milloncete de visita Seguramente ¿Vale? Bastante Y nada Espero que os haya gustado muchísimo La reacción Para mí la nota que tiene esta canción Sinceramente Es un 9 Un 8,75 9 Está muy pero que muy bien Pero a lo mejor si hubieran metido aquí a alguien Hubieran esperado un poquito más en hacer el remix Y hubieran metido a alguien aquí ¿Cómo decírtelo? Potentillo Hubiera salido un poquito mejor Así que nada Muchísimas gracias a todos por ver el videíto Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más Y nos vemos en un próximo vídeo gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!